Princesa, esta canción es para ti Hoy te recuerdo mi amor, cuando llegaste a mi vida Sentí que ya te adoraba, ya eras tú mi consentida Por eso te digo hoy, nunca te vayas amor Yo no podría vivir, si tú no estás corazón Te amo mi vida, te amo, te sueño mi cielo, te sueño Eres mi razón de existir, yo te amo, yo te extraño Alexis García, sin resentimiento mi amor A tu lado conocí Lo lindo que es el amor Contigo quiero vivir, una historia de pasión Por eso te digo hoy, nunca te vayas amor Yo no podría vivir, si tú no estás corazón Te amo mi vida, te amo, te sueño mi cielo, te sueño Eres mi razón de existir, yo te amo, yo te extraño Te amo mi vida, te amo, te sueño mi cielo, te sueño Eres mi razón de existir, yo te sueño mi vida, yo te sueño Y por el resto de mis días, mi reina, te amaré ¡Gracias!